Muy bien, chicos, me voy. Compórtense con papi, ¿de acuerdo? No le quites los ojos de encima. Nos vemos en la cena. Hasta luego. Oh, estoy aburrida. ¿Papá? ¿Jugarías conmigo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Oh, eso pesa media tonelada. Debe haber algo que pueda hacer aquí. Oh, mira los vestidos de mamá. Este es mi favorito. No puede ser. Mira todas estas cosas de adultos. ¡Santo guacamole! Es como un tesoro de verdad. Me pregunto si esto me quedará bien. ¡Genial! Por fin, todo terminado. ¿Aba? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te gusta? Son todas las cosas de mamá. ¡Oh! ¡Recuerda! ¡No debes tocar mis... cosas! Oh, no. Esto es muy malo. Pero sé cómo arreglar esto. Le daré a Abba sus propias joyas. Y serán dignas de una princesa. Esta forma de corona será el anillo perfecto. Y puedo hacer otras formas también. Como una estrella divertida. Y puedes usar colores diferentes. ¿Y a qué niña no le gustan los corazones? El rojo es una opción obvia para este. ¡Casi listo! ¿No es adorable? No olvides el punto en el medio. Así es como se sujeta el anillo. ¿Ves? Ahora tienes un montón. Y estas son todas tuyas. ¿No son fabulosas? ¡Gracias, papá! Y tú puedes llevar esto. Eso sí que es poder creativo. Ah, pintura. Eres mi obra favorita. ¡Cuidado, abuelo! No derribes otra de mis pinturas. Pudo ser feo. ¿Y se hubiera chocado? ¡Ups! ¡Miren esto! Mi saco tiene pintura. ¡Ups! ¡Mi pintura! ¡No! ¡Oh, qué pesadilla! No soportaría algo así. ¡Oh, tengo otra gran idea! Disculpa, abuelo. Dame eso. Ok, tengo fijador. ¡A trabajar! Pondré una capa a mi pintura. Tiene que cubrir todo. ¡Listo! Una vez seca, estará protegida. ¡Miren! La pintura no se movió. ¡Ah, a salvo de la torpeza del abuelo! ¡Oh, oye! ¡Sí funcionó! ¡No hay nada en mi saco! ¡Ah, qué bueno que me adelanté! ¡Mi pintura está bien! ¿Qué lugar tiene su encanto? ¿Sí? Árboles, naturaleza, todo. ¡Que empiece el reto! ¡Puedes apostarlo! No sé. ¿Qué? ¡Oye, no veas el mío! ¡Como sea! ¡Bien! Estaré por aquí. ¿Qué puedo pintar? ¡Bingo! ¡Es adorable! Espero que David no la haya visto. ¡Lo vi primero! ¡Ajá! ¡Que gane el mejor pintor de pájaros! ¡Unos cuantos círculos podrían ayudarme! ¡Hay que saber poner las líneas! ¡Lindo, ¿no? ¡Pero algo de color hará que resalte! ¡El amarillo es un color vivaz! ¡Perfecto para un chico alegre! ¡Y qué tal algo de verde! ¡Es un color pacífico! ¡Y azul para un placer visual! ¡Me gusta empezar con los bordes! ¡Le da un buen acabado, ¿no? ¡Ya casi! ¡Unos toques finales! ¡Y así es como se hace, amigos! ¡Es una obra maestra! ¿No lo creen? ¡Sí, estoy complacido! ¿Qué es eso? ¡Usa una mano extra! ¡Una mano es todo lo que hace falta! Bueno, eso hay unos cuantos puntos y líneas. ¿Ves la cara del pájaro? ¡Calma! ¡Pronto estará hecha! Estas ramas lo hacen obvio. Por aquí sus lindas patitas. ¿Algo de vegetación? ¡Muy pacífico! ¿Ya ves al pájaro? ¡Soy creativa, ¿no? Bueno, si en serio quieres verlo... ¡Nada mal! ¡Oh! ¡Los dos son muy buenos! ¿Le preguntamos al maestro? ¿En serio? Espero que esté bien. Parece que está dormido. ¡Oiga! ¡Oh! ¡Terminaron, ¿no? ¡Gran trabajo! Ahora denme cinco minutos más. ¡Pues muy bien! ¡Y otro tubo de papel! ¡Ven conmigo y mi torre! ¡Mi castillo está casi listo! ¡Genial! ¡Abuelo, ¿estás aquí? ¡No encuentro mis lentes! ¡No veo nada sin ellos! ¡Estoy casi ciego! ¡No muevas los brazos! ¡No! ¡Mi hermoso castillo! ¡He hecho ruinas! Todo mi trabajo se redujo a más cartón. Ven, toma tus lentes. Póntelos y vete. Suenas molesto. ¿Qué pasó? ¡Mis sueños acabaron! Parece triste. ¿Y si lo compenso? Tengo un tubo de papel. Ahora voy a aplanarlo. Y lo cortaré en círculos. ¡Perfecto! ¡Eso es! Próximo paso. ¡Pegamento! Lo pondré a este extremo. ¡Genial! Un segundo anillo. Este. Pegaré un extremo al otro. ¡Genial! Como esperaba. Pondré más anillos. ¡Listo! Un círculo completo. Pondré más en medio de los otros. ¡Muy bien! Y pintaré todo con rosa. Abuelo, mira lo que hice. Sé cuánto amas el arte. ¿Qué? ¿Hiciste eso con tubos de papel? Así es. Y mira, puede ser un adorno de pared. Listo. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Es genial. ¡Me encanta! No lo bastante, linda. ¡Vete! ¡Me siento fea! ¿Tenía que ser tan cruel? ¡Vete! ¡Eso no se ve bien! ¡Eso no se ve bien! ¡Hola! ¿Me voy? No entiendo. ¡Oh! No te vi ahí. Ven. ¡Ok! ¡Vete. Tenga mi portafolio. ¡Vete. ¡Vete! ¡Vete. Mira esos patrones de tela! Mira esos patrones de tela. Eso le gusta, ¿eh? Puedo mejorar todo. Comienzo con un patrón de línea. ¡Alto! Ahora un nuevo diseño en contraste. Se ve interesante, ¿no? Y no terminamos. Estos colores van bien juntos. ¡Eso es! ¿Casi? Señora, volví con nuevas fotos. ¿Tú otra vez? Confía en mí. Te gustarán. ¡Oh! Te llamo después. Esto sí es diferente. Lo que buscaba la agencia. ¡Bienvenida! Muy linda. ¡No lo creo! ¡Soy una modelo! Quiero algo que llame la atención. Y sé justo lo que es. Los tonos complementarios mandan. Pero le falta algo. ¿Qué será? ¡Esta pelota es chiquita! ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Mamá! Ahora no. Ok. Aún te queda mucha pintura. Lo que me deja espacio para jugar. Gracias. Es que no sé qué hacer. Bueno, voy a probar. Oye, ¿y mi paleta de pintura? David, ¿fuiste tú? ¿Disculpa? ¡Mira! Hice esto. La llamo agua de estanque. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Quieres pintar con la cara? ¡Inténtalo, David! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Divertido, ¿no? ¡Divertido, ¿no? ¡Y que lo digas! ¿Sí? ¿Y si uso mi dedo? ¡Allá voy! ¡Ahí van los puntos azules! ¡Y ahora mi color favorito! ¡Yujú! ¡Listo! ¡Mira, mamá! ¡Vaya! ¿No es increíble? Pero intentemos otro truco. La simetría puede ser muy hermosa. Y para probarlo, tú la creaste solo. ¡Una hermosa mariposa! Esta línea hará que cobre vida. Y el contorno de sus alas. ¿El otro lado? ¡Eso es! Solo admira esta belleza pura. Y es solo el comienzo, hijo. ¿Cómo se enredó este hilo? ¡Guau! ¡Abuela, mira! ¡Oh, no! ¡Mi hilo! ¡Qué desastre! ¡No, no, no! ¡Mi arte! ¡Se arruinó! Abuela, mira lo que hizo tu hilo. Espera, el hilo. ¡El hilo, claro! Pues ya está en la pintura. Voy a hacer esto. Ok, pintura negra al lienzo. Y ahora un hilo dorado. Está sobre el lienzo. Y pondré más aquí. Aquí vamos, en toda la pieza. Ahora pego con cinta los extremos de hilo sin pintar. ¿Listos? ¡A levantar el lienzo! ¡Genial! ¡El hilo se sale! ¡Es una increíble obra de arte la que has creado! ¡El mejor artista de la abuela! ¡Es mi mejor pintura! ¡Oh, ella es tan linda! ¡A ver si la impresionó con mi talento! ¡Comenzaré con azul! ¡También otros colores! ¡Llenaré este corazón de rosa, por supuesto! ¡Listo! ¡Tiene que captar el mensaje! ¡Me pregunto si le gustará! ¿Hiciste eso para mí? ¡Sácalo de aquí! ¡Pau! ¡No quiero esa reacción! ¡Sí, es basura! ¡A lavar la pintura antes de que haga un desastre! ¡Usaré mucho jabón! ¡Espera! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡La espuma se pinta con la pintura! ¡A redimirme! ¡Tazón de agua y jabón para platos! ¡También añado algo de pintura! ¡A mezclar con un palito! ¡Eso es! ¡Se pone un poco espumoso! ¡Más burbujas! ¡A soplar con un popote! ¡Wow! ¡Mira cuántas burbujas! ¡No paran de crecer! ¡Ok! ¡Adiós, popote! ¡Ahora apoyaré el papel! ¡Así! ¡Wow! ¡Las burbujas aparecieron ahí! ¡Hola! ¡Te hice esta tarjeta! ¿Es para mí? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Es hermoso! ¡Oh, Dios mío! ¿Me llevas a clase? ¡Funcionó! ¡Ay, siguiente reto! ¡Dios mío! ¡Un unicornio! ¡Estoy feliz! ¡Wow! ¡Relájate! ¡Debo conocer más gente! ¿Qué haces, Chris? ¡Soy la princesa Chispas, gobernante del reino arcoiris! ¡Claro! ¡Es un estilo nuevo! ¡Para! ¡Arruinas esto! ¡Giremos la rueda! ¡Es increíble! ¡Sin manos, sin problema! ¡Aquí va! ¡Pondré las mías tras mi espalda! ¡Es buena idea! Pensé que sería peor. ¿No está mal? ¡Listo! ¿Qué te parece? Ciertamente es... algo. ¿Qué sabes de arte? Te enseñaré cómo se hace. Veré la escala. ¡Oh, sí! Siempre checo la escala. ¡Sí, unicornio! ¿Qué hace ahora? Hmm, tengo un plan. Esto ayudará. Toma papel cuadriculado. Y dibuja el unicornio. Puede parecer un poco raro, pero confía en nosotros. Queda bien. Listo el contorno, rellena el centro. Es una buena forma de dibujar con detalle. El papel cuadriculado ayuda a escalar. Y que dibujar sea fácil. Pondré color. Ojalá pintar fuera tan fácil. Colores al cuerno. ¡Te dije que confiaras! ¡Ya está! ¡Mi propio unicornio! ¡Mira! Es bueno, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? El mío tiene pelo colorido. Lo intentaste. Lo sé. ¡Divertido! ¡Ok, tíralos! ¡Oh, perdí! ¡Wow! ¡Es mi turno de girar! ¡Me pregunto qué saldrá! ¡Oh, una sorpresa! ¡Wow! ¡Hay tantas cosas para elegir! ¡Oh, pensé que era un caramelo! ¿Qué es? Se usan para dibujar. ¡Ah, lo tengo! ¿Así? ¿Qué piensas? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Úsalo así! Hará una espiral. Todo lo que tienes que hacer es mover el lápiz. Los círculos hacen el resto. Podría hacer esto todo el día. ¡Se ve tan genial! Bien, probemos con otro color. Mira, está creando un patrón diferente. Ya no necesito estos. Eso se ve bien. ¡Wow! ¡Es tan hipnótico! ¿Ashley? ¿Estás bien? ¡Yujú! ¡Oye, sal de ahí! ¡Ya sé! Esto podría ser ruidoso. ¡Uf! Esto tiene que funcionar. ¿En serio? Estoy sin ideas. ¡Oh! Esta pluma podría ser útil. ¡Despierta, despierta! ¡Achú! ¿Qué sucedió? ¡Oh, sí! Mis lindos círculos. ¡Oh, se ven genial! ¡Ese fue un muy buen sueño! Nada como unas buenas canciones para despertarme. ¿Hola? ¡Oye! ¡Me encanta esta canción! ¡Me hace querer bailar! ¡Ya vestido! ¡Yujú! ¡Estoy listo para afrontar el día! ¡Así es como se hace! ¡Zapatos, por favor! ¡Oh, sí! ¡No se preocupen por la caminata! ¡Me da más tiempo para mover el esqueleto! ¡Ah! ¿Hueles eso? ¡Es la naturaleza, nena! ¡Oye! ¡Es Lian! ¡Qué onda! ¡Ava! ¡Hola! ¡Ah! ¡Espera! ¡No, Lian! ¡No! ¿Por qué está agitándose así? ¡Lian! ¡Detente! ¡El plátano! ¡No lo ve para nada, Ozzy! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Nada puede frenar estos pasos! ¡Pensándolo bien! ¡Ay, hombre! ¡Mis auriculares! ¡Supongo que ahí terminó mi buen rato! Ahora, ¿qué escucharé! ¡Ahora, qué escucharé! Estas cosas tienen unos bajos geniales comparados con estos. A menos que pueda hacer mi propio par genial. Y todo lo que necesito es este bolígrafo 3D. Ahora es el momento de rellenar la forma. Continúa línea por línea. Continúa línea por línea. Luego coloca esta pieza. Usa el bolígrafo para ayudar a que se peguen. Y una vez que esté todo seco, pega todas las piezas que has hecho. ¡Pega esto ahí! ¡Tarán! ¡Eso es! ¡Bien asegurado! ¿Lian? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Mira a estos! ¡He recuperado mi ritmo! ¿Ves? ¡Nos vemos luego! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Se ve tan abrazable! También hay una jirafa diminuta. ¡Esta es mía! ¡Oh! Ok. Supongo que esta pequeña es mía. ¡Ah! Mi jirafa está mucho mejor. Vale, no te muevas. Necesito dibujarte. Hasta aquí todo bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy examinando la jirafa. Buena idea. Me pregunto cómo irá a Justin. ¡Bastante realista, ¿no? Voy a llamarlo Jerry. No parece una jirafa. Esto va a ser complicado. Debo conseguir la escala adecuada. ¡Momento! Tengo una idea. Colocaré mi mano así y luego dibujaré a su alrededor. Añadiré una cara. Y ahora es una jirafa. ¡Vamos a colorearla! Este marrón es el color perfecto. Y puedo colorear el resto de amarillo. Cuidado. No quiero cometer ningún error ahora. Ahora el cuello. Eso es todo. Me alegro de haber pensado en eso. Sí, está bien. Se ve bastante bien. Lo siento, Jerry. ¡Puedes quedarte con esta! ¡Gracias! Tengo un buen presentimiento. ¡Un corazón de amor! ¡Es lindo! Veamos quién va a girar. Será guerra de pulgares. ¡Sí! ¡Gané! ¡Tan cerca! ¡Por favor, no seas malo! ¿Sin papel? ¿Pero cómo se supone que dibuje? Tendrás que averiguarlo. ¡Mira esto! Dibujo una línea al centro. Y otra más. Luego otras arriba y abajo. Y los lados del corazón. El lápiz será la guía para cuando usemos la tinta. Con la forma básica, usa un borrador para eliminar las directrices. Toma un bolígrafo y sigue las líneas. Crea un gran efecto 3D. Ahora sigue el color, sin salirte de las líneas. Luego añade sombra a los bordes interiores. Un lápiz normal funciona. Añade a cualquier lugar donde habría sombra. O donde la luz sería diferente. Es un corazón muy distinto, pero queda impresionante. ¡Eso es! ¿Qué te parece? ¡Guau! Digo, está bien. ¿Qué puedo usar? ¡Ya sé! Mis manos. Es muy básico. Debe haber algo que pueda hacer. Lo tengo. Uno pequeño. ¿Eh? ¿Qué tal esto? Es un corazón. No, no lo es. Perdón. Bien. ¿Ahora qué piensas? Solo ríndete. Sé que puedo. Sé que puedo. Vamos, dedos. No me fallen. Lo resolví. Un bolígrafo rojo. Pon un dedo sobre el otro. Luego dibuja un corazón. Rellena con bolígrafo rojo. No está mal. Me gusta. Digo, lo amo. Pero no termino. Pondré una sonrisa. Y otro para el amor. Qué romántico. Mira. ¿En serio? Oh, es lindo. Espera. También tengo una idea. No lo arruines. Será genial. Listo. Se abrazan. Voy a llorar. Es tan dulce. ¿Dar la rueda? No, es mi turno. Vamos. Lo decidimos con una guerra de pulgares. Vamos. Esto podría tomar un tiempo. ¡Alto! ¿Por qué no lo hacemos girar los dos? Buena idea. ¡Oh! Esto va a ser épico. Espera. ¿Dónde estamos? Tal vez deberíamos irnos. ¡Wow! Mi primer tatuaje. Vaya. Estás ansiosa. Hagámoslo. ¿Estás loca? Esto va a quedar genial. Hace cosquillas. Vaya. Mira eso. Ese es uno de mis mejores trabajos. Ah, eso es diferente. Me encanta. Mantén eso lejos de mí. Mami, sálvame. Tu turno, hermano. De ninguna manera. Usaré esta impresión. Cortaré la mariposa del papel. Luego le pondré boca abajo en mi muñeca. Necesito un poco de loción para después del afeitado para humedecerlo. Ahora lo presionaré contra mi piel. Un tatuaje sin dolor. Me queda guau. Lo sé. Me siento tan bien.